Treinta monedas te debo Vete, vete por ahí, lejos, muy lejos Pusiste en venta tu corazón Sin ver que el corazón no tiene precio Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta te pongo precio Treinta vale tu pecado Vete, vete por ahí, lejos, muy lejos Lo que tú has hecho es una traición Que no merece ya ni mis desprecios Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta te pongo precio Treinta vale tu pecado Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta te pongo precio Treinta monedas te pongo precio Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta te pongo precio Treinta vale tu pecado Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta te pongo precio Treinta vale tu pecado Treinta monedas te debo Treinta monedas te pongo precio Treinta monedas te pongo precio Treinta monedas te pongo precio Gracias.